de la semana. Volvemos a Fútbol Picante, decíamos, no fue el único partido el que se ha disputado ya de esta décima fecha del torneo en México, el de Necaxa contra Chivas, se ha jugado también el Juárez contra Puebla, otra vez con mucha regularidad, habría que decirlo en Marco Fabián, como el motor que parece seguir teniendo el equipo de Bravos, y una derrota más para Puebla, Mario, es la tercera consecutiva, es la quinta en los últimos seis partidos, justo cuando se había hablado de la confianza en Juan Reynoso, ¿qué te ha parecido el partido? Fíjate que empezó Puebla muy bien, ahorita acabamos de ver una parada de palos, que prácticamente era un gol hecho, después en los primeros minutos Puebla presionó y jugó bastante bien, Juárez parecía que estaba dormido, no sé qué le estaba pasando, y de repente viene el gol de Juárez muy oportuno, y después los chicos de Caballero cuando se plantan atrás, difícilmente le puedes hacer un gol, tienes que hacer muchos movimientos para hacer un gol a este equipo que está bastante bien estructurado. Ahora termina marcando Mario muy rápido, Juárez también, o sea, dices arrancó bien Puebla, pero pues le dura muy poquito, ¿no? Sí, y aparte de eso, dormido estaban, y marcan el gol, después de ahí, Juárez bien estructurado, se tira atrás, y es muy difícil hacer el gol a este equipo, ¿eh? Ya tuve una actuación así en Toluca, la semana pasada. Nos sigue acostumbrado el equipo de Juárez, Paco, a que va a pelear, a que va a pelear contra el que tenga, que es capaz de sacar resultados, lo vuelve a hacer hoy, y no sé si nos acostumbra Puebla a estas cosas, porque ya lo decía, ¿no? Pues son tres derrotas consecutivas que en torneos como este suelen luego tener consecuencias, no estoy diciendo nada contra Reynoso, pero es que va a ser difícil que la cosa vaya bien en Puebla. Sí, el fútbol mexicano es de rachas, para bien y para mal. Recordemos cómo inicia esta mala racha de Puebla, ¿no? Le iba ganando a Pumas, y Pumas le da la vuelta y lo termina goleando. Le iba ganando a la América, y el América le queda dando la vuelta. Sí, claro, y hoy contra Juárez, por momentos Puebla jugando muy bien al fútbol, pero el que hace el gol es Juárez, con Lescano, tiene muchas opciones al frente, para todos aquellos que desean que Marco Fabián ya no iba a venir a aportar absolutamente nada, Marco Fabián está jugando cada vez mejor y le aporta mucho. Yo, yo era de los que tenía mis dudas, ¿eh? Lo reconozco. Bueno, pero fuiste mesurado, fuiste mesurado, hay otros que lo mataron. Te diré, te diré. Bueno, pero lo que dice Mario es cierto, se defiende muy bien el equipo de Gabriel Caballero, ¿eh? No, no es novedad. Y ahora con Palos, ahora que ha tenido la, que ha regresado a la titularidad, ha tenido dos partidos muy buenos, y eso se refleja en el resultado final. Por supuesto que va a ser muy complicado enfrentar al equipo de Gabriel Caballero. Y del lado de Juan Reynoso y su Puebla, tienes que regresar a las bases. Es cero atrás. No importa que rescates un punto. No importa que ya no aspires a la victoria. Hablo del siguiente partido. Es más importante en este momento no perder y que no te hagan gol. Pietra. Sí, el problema con el Puebla es que vino el COVID y ahí les afectó muchísimo, ¿no? Y ahí empezó después del partido con Pumas la mala racha del equipo poblano. Y esa, esa, pues la terminaron sufriendo y cuando caes así en una racha te cuesta un trabajo enorme salir. Del lado de Juárez, un equipo bien entrenado, que ya sea con Iván Vázquez o con Palos, tienen bien la portería, que es un equipo que defiende muy bien y que le ha aportado muchísimo Marco Fabián y que tiene un hombre letal como Lescano, porque todavía de Fabián para Lescano tuvieron otra que regularmente Lescano las mete que hubiera sido el segundo para el equipo de de Juárez. Juárez va a estar peleando, Juárez va a estar dentro de esos doce. Sí, seguramente, y así parece haber conformado un equipo para para eso caballero, la directiva y toda la gente que está trabajando en el equipo fronterizo y de Puebla, ¿qué esperar Mario? Entonces, como que no sé si a Reynoso le afectó mucho eso que decía Paco, ¿no? Se empezó a hablar mucho de es que este Puebla solo defiende y no sé si al querer cambiar está pagando la consecuencia. Y y algo importante, él él empezó a adquirir resultados a partir de la defensa, a partir de la recuperación de la pelota, él empezó a tener resultados. Ahora, con la del COVID, no tuvo a Bicolis, no tiene a Corral, no tuvo jugadores importantes, no tiene a Salas. Es decir, Ormeño, es decir, cuatro estructurales, jugadores que están en una columna vertebral. Ahorita está habilitando, pero al margen de eso está jugando al ataque, está arriesgando demasiado y no está priorizando lo que venía haciendo comúnmente en las anteriores ocasiones. Y pues ahí está la consecuencia para un equipo que insistimos, pues diga hoy su tercera derrota así consecutiva, victoria de Juárez, victoria de Chivas, así ha arrancado la fecha 10 del campeonato. Vamos a ver cómo continúa este fin de semana. Hacemos nueva pausa y ya volvemos.